Todas las entrevistas que yo vi siempre te preguntan y te juntarías con tu viejo y qué le dirías y qué pasaría hoy. Yo te quiero preguntar por esa mamá que fue tan callada, que acompañó, vio y tal vez muchas veces esa relación de madre-hijo con un hijo varón hubiese sido diferente a la de Mariana. ¿Qué pasó con esa mamá? ¿Qué sentís? Vuelvo a repetir, la sangre es la sangre. Y habría que preguntarle mucho a ellos qué sienten por mí, porque yo los quise muchísimo. Y le di 7 millones de oportunidades, inclusive a mi mamá hablaba hace 10 años atrás, mamá está pasando esto conmigo. Yo llegué acá a Chile hace 12 años acá y le voy a contar una historia que no conté con mi primera mujer, nosotros logramos tener un departamento y la única propiedad que yo tenía. Y se la heredamos en vida a mis hijas. Cuando mi hija cumple la segunda, cumple 18 años, decían qué hacer con ese departamento, si lo quieren alquilar. Y creo que eso es parte de lo que me enseñaron de no. Entonces, bueno, logramos hacer determinadas cosas como para poder brindarle a ellos en el futuro algo y poder ayudarlos. Y de eso se trata el ser papá. De eso se trata. No de lo que viví yo. Entonces, despacio voy descubriendo y esto para mí es muy nuevo. Estoy tenso, es complicado. Te moviliza, te lleva a un montón de lugares todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Pero es una pregunta que todos los que lo vimos decimos, pero qué pasó con esa mamá que está tan encerrado detrás de ese padre que también, de alguna manera, la llevó a ese... Le tendrías que preguntar a ella, porque en realidad, en realidad, no, no, no sé. También yo vi, todos fuimos víctimas hasta los 14, 15 años que yo lo viví ya. Yo no generaba dinero hasta los 14 años. A los 14 empecé a generar dinero, entonces ya fue una catástrofe lo mío. Antes estaba más repartido un tetré. Después mi hermana se fue de casa, entonces quedó mi hija y yo. Yo viajaba siempre con mi hijo, entonces pasó el 100% de la atención a mí, en donde yo no podía ninguna servidumbre, para decirlo de alguna manera. Claro. ¿Y los años pasaron? ¿Y hace 10 años que no hablás con tu vieja, más o menos? No, no, sí hablé. ¿Fueron al casamiento? Fueron al casamiento, después hablé y a mí nadie me llamó, cuando nace Damián nadie me llamó. Después mi viejo me mandó dos mails donde me hace culpable de contar la historia de vida. Porque él no se hace cargo de nada, Guillermo. No sé, no sé. No, no, te lo digo yo desde que... Y él declaró que es más, que quería ir contra la serie y que todo lo que se dice no es cierto. Cada uno es responsable, entonces cada uno es responsable de lo que quiere hacer o pregona o intenta hacer. Sabe de los límites y cada uno se tendrá que hacer responsable de lo que hace. ¿Vos no querés ver preso? Yo lo que quiero ver es a mis hijos felices. Si eso lleva... Te contesto totalmente al revés. Yo voy por el sentimiento, por el amor, por mi trabajo, por la condición, por llegar a tener una vejez digna. Y ver a mis hijos crecer, correr y el tiempo que me quede. Yo no sé cuánto tiempo me puede quedar, entonces vivo en el presente. Lo que todas las suposiciones que vos puedas hacer o yo pueda hacer son totalmente erróneas y equivocadas porque no vamos a acertar casi... No, lo pregunto por cuando uno va a la justicia, cuando uno busca, además vos dijiste, y yo te vengo siguiendo y que buscas leyes y ayuda. Pero hay profesionales que se encargan... Hay profesionales que se encargan de manejar... Pero le pregunto a ese hijo por el deseo y por lo que vivió. Yo deseo que mis hijos estén felices. O sea, si yo estuviese en el pasado y viviese en el pasado, no podría estar haciendo esto. O sea, es como nadar en el lodo. No avanzás nunca, te quedás ahí. Y cuando te cansás te vas a hundir. Al final tenés que seguir progresando, es lo que yo te decía en eso. Tenés que ir siguiendo, compitiendo, inclusive con vos mismos. Podemos ir de una manera pausada, o no sé, o muy rápido, pero... Pero también eso llevaría a cerrar algo. A todo lo que le esfuerzo que vos... No se va a cerrar una cuestión así, ¿no? Se cierra. Lo que sí, se hacen cosas que a uno lo mantienen con la tranquilidad... De que hizo las cosas bien. De que trata, porque no siempre se hacen las cosas bien, trata de llenar los espacios con cosas que te hacen bien, con actos que te hacen... que te dignan y que uno trata de... Tienen la intención y hace el intento permanentemente y jamás perder el entusiasmo por querer hacerlo. Yo siempre digo, uno puede perder un partido de tenis, puede ser derrotado. Y lo que me gusta del tenis, ¿no es cierto?, te lleva a niveles altos y muy bajos. Pero perder el entusiasmo por el tenis no me lo han sacado ni siquiera de... Todo esto. Todo esto. Entonces, también no me... Tengo, ya te dije y lo vuelvo a repetir, tengo cuatro hijos y ¿quién me va a quitar el entusiasmo con cuatro hijos? Nadie. Exacto. Nadie. Es a seguir y a seguir. ¿Y con tu hermana qué te pasa? Nada. Nada. No. ¿Tampoco? No, no, nada. No hay un llamado, no hay nada, no... No, no, no. Es que cada uno va, tomó un camino y el camino de ella, lo de seguirá a ella. Ella también pasó muy malos momentos y lamentablemente... Ustedes eran súper unidos también en su momento. No sé, este... Y bueno, ya no debe ser fácil tampoco, pero si te digo algo no lo sé. ¿Volviste a Tandil? 2017 tuve por última vez, si mal no me acuerdo. Es una ciudad que quiero muchísimo y... Bueno, toda Argentina, pero lamentablemente... Tuve que escapar. Lamentablemente tuve que escapar. Tremendo. Tremenda la frase. La frase que va diciendo es cada vez más fuerte. Seguimos con Pía desde Chile. Pía, ¿nos escuchás? Pía. Perfectamente, Yanni. Estamos con un poco de delay. Quería preguntarte algo. Que no, no me quedó claro. Ellos viven en Chile, la mujer es chilena. ¿Cómo es la historia de la familia ahora? De su familia. ¿De Guillermo? Sí. ¿De Guillermo? Guillermo vive en Chile con Daniela, su mujer, su hijo, y está esperando ahora a su hijo. Sí, ya vive hace varios años acá en Chile. ¿Pero ella es chilena? Es lo que hace, viaja bastante tiempo. Ella es chilena, sí, es de acá, de Chile. Se conocieron acá. Y se casó, y se casó acá, y están súper felices. Él cuando termina esta parte de la nota, en este corte, termina diciendo que es como que se escapa. Él se escapa de Argentina para irse a vivir a Chile, escapándose, digamos, del padre, para zafar. Yanni, escapándose de todo. Hablamos mucho de eso también en forma privada, de lo que era si había vuelto a Mar del Plata, si volvía a Tandil. Tantos son los recuerdos que trae toda la historia que él vivió en esos dos lugares, que él ama a Mar del Plata y, por supuesto, su Tandil, que tiene un montón de cosas. Pero son tantos los recuerdos que necesitas escapar, porque sabés que ahí te pasaron muchas cosas. Y ahí fue el comienzo de tu carrera, también el final, te sacaron todo, no te quedaste con nada. Y es el volver a empezar, y otra vez, y otra vez cuando quisiste recibir ese perdón, ese padre te volvió a traicionar, le diste otra oportunidad, intentaste volver a ese lugar. Sí, no voy más. Y no, ya está. La vuelta se dio en otro lugar. Perdón, perdón. Sí, adelante. Pía, acá se levanta una sospecha como que el padre lo afanó, como que el padre vive una vida de millonario y él no le quedó nada. Perdón, no se levanta la sospecha, lo dice él. Claro. No, 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 pero pará, pará. El padre se fundió. El padre era un buen entrenador. Mauricio, se fundió con la guita del hijo. Sí, sí, pero a ver. Está lleno de tipos que explotan a sus hijos deportistas. Está bien, pero vos estás hablando, no importa que no sea millonario y que esté pidiendo limosna. Pero no es... Los cinco palos que el pibe ganó en la cancha jugando al tenis, te lo fumó el padre. Sí, le fumó igual. A ver, el padre compró. Yo no entiendo tu defensa, te lo digo de verdad. Pero no estoy diciendo lo que es. A ver. No, lo que yo no estoy haciendo una valoración. Estoy diciendo que nosotros estamos diciendo como si el padre fuera rico Macbato. No, nadie dijo que el padre es rico. No, de bien que fuera rico. Te digo, todo el esfuerzo que él hizo en cada cancha de tenis, cada partido que ganó, y los torneos que ganó, y encima todos los golpes, las vejaciones y las violaciones a su intimidad y a sus derechos humanos como niño e hijo, porque tuvo que soportar un montón, lo que juntó él un día fue a Suiza a buscar la guita, y el padre le dijo muy suelto del cuerpo que ahí no estaba. Y la guita era de él. Una cosa son los golpes. Eso no tiene ni perdón, ni se puede examinar. Y que se gaste la guita así. A ver, el tema de la plata. Y los que la pusieron en el banco, se la paró en el banco, en el corralito, los tipos compran un criptomonedas. Pero no es lo mismo, no podés hacer la comparación. Pero a ver, pero del potro, el potro tiene el mismo problema con el papá, y sin embargo no habla mal del papá. Pero a del potro le afanaron 24 palos y tiene 100 más. Pero ni le afanaron 24 palos ni tiene 100 más. Hizo mal los negocios del papá. Pero del potro por ahí sabía, este es otro caso, él no se enteró, puso un restaurante en Mar del Plata. Él compró un aras, él compró un aras en Mar del Plata. Sí, fue distinta la historia. Tenía 100 yeguas. Sí. Y le dije, el pato roca. Y le preguntó al hijo si estaba de acuerdo. ¿Por qué tiene que comprar un aras con la hija del hijo? Pero si él vivía dentro del aras. Mauricio, Mauricio. Lo que pasa es que el tipo era un gran entrenador, pero un pelotudo para manejar la plata. ¿Qué tiene que ver eso con la violencia? Se fundió. Pero vos no, yo te digo una cosa, nosotros como padres, y yo no sé por qué haces esta defensa y yo te conozco, hoy mi hijo gana plata y tiene 18, 19, 20, y yo se la cuido, se la manejo, la pongo en el banco por seguridad con la firma mía y de Diego, yo no la toco. Totalmente obvio. No pongo un aras, no pongo un restaurante, no hago nada. Le dejo laguita porque a todos los jugadores de fútbol, te lo digo por experiencia propia, los padres le fuman laguita y te dicen, puse un restaurante, puse una casa de pastas, puse un hotelito, y los pibes siguen jugando la pelota, se rompen el lomo y no encima con la vida tortuosa que pasó este chico y no corresponde.